de 59,304 negocios en la Ciudad de México, tras un cierre de más de un mes que inició en diciembre por la implementación del semáforo rojo ante el incremento de las hospitalizaciones por COVID-19. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Capital estima que con la reapertura vuelvan a laborar 360,000 personas. Y para platicarnos un poco más sobre este tema, tenemos a Fadlala Acabani, Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno Capitalino. ¿Cómo estás, Fadlala? Muy buenos días. Gracias por madrugar con nosotros. Así es. Pues ya lo anunciaste tú. Son más de 300 personas, 300,000 personas, quiero decir, las que se entregan a laborar a partir del día de mañana. Este programa es reactivar sin arriesgar en el marco de la apertura a la libre. Es decir, todos estos comercios que se enlistan en la página de la Secretaría de Desarrollo Económico podrán abrir siempre y cuando lo hagan la atención a sus clientes en la vía pública. Es decir, de las cortinas hacia afuera, el personal podrá ingresar por la mercancía que desean y llevársela al cliente. Esto es porque está comprobado plenamente de que al aire libre los contagios son prácticamente mínimos. Cualquier corriente de aire se lleva en los aerosoles que producen las personas con este virus. De tal manera que es la forma en que estamos decidiendo que ahora pueden aperturar prácticamente todos los negocios de la Ciudad de México considerados como no esenciales. Ahora, ¿de qué negocios estamos hablando? ¿Se hablaba de las plazas? ¿Se hablaba de las tiendas de ropa? ¿De qué negocios estamos hablando, Fadlala, para que la gente que nos ve pueda tenerlo en cuenta? Sí, todos los negocios, excepto plazas comerciales y tiendas departamentales, podrán operar de esta manera. Y estamos hablando de comercios en vías primarias, comercios en centros de barrio, pequeños comercios en calles secundarias, etc. Todos podrán abrir siempre y cuando lo hagan en la vía pública, de tal manera que la atención se brinde en el espacio libre. Y de esta manera, bueno, pues evitar contagios. Y el propósito de esta medida es bajar el índice de contagios, romper la cadena de contagios, de tal manera que conforme vayan avanzando los días, se vayan reduciendo los contagios, las hospitalizaciones y, por lo tanto, las defunciones. Dos puntos importantes. ¿Habrá un operativo especial que esté checando las medidas de sanidad que se necesitan para operar? Y dos, ¿qué penalizaciones tendrán estos comercios de no acatar las medidas? Mira, nosotros confiamos en todos los comerciantes de la ciudad. Nosotros confiamos en todos ellos. Nosotros estamos convencidos de que todos van a cooperar. Si hay alguna queja vecinal, alguna queja ciudadana en torno a algún negocio que está operando de diferente manera, entonces sí se procederá a una verificación y a las sanciones correspondientes. La primera es un apercibimiento y la segunda es ya una clausura. Necesitamos contribuir todos a que la pandemia baje. Estamos permitiendo que la ciudad opere para que las familias, las personas, los trabajadores, los empresarios puedan obtener ingresos y de esta manera busquemos un equilibrio entre economía y salud que nos permita salir adelante a todos. Muy necesario, además, esta reapertura. Esperemos que pronto las cosas marchen mejor y podamos reabrir estas plazas, que también hay muchos comercios que las han visto muy duras. Fadlala, te agradecemos la conversación con nosotros y si nos permites, vamos a estar de la mano esta semana contigo viendo cómo avanza la cosa en la parte comercial. Claro que sí, con mucho gusto. E insistir, no reuniones familiares, no visitas familiares, no hagan caso de las fiestas. Son los hogares, por ser precisamente espacios cerrados, donde también se producen contagios, donde nos relajamos y creemos que porque es nuestro hijo, nuestra hija, nuestro padre, nuestra madre, en fin, no pueden suceder los contagios y ahí es donde suceden y necesitamos cuidarnos incluso adentro del hogar. Muchísimas gracias, secretario. Te mandamos un abrazo a la distancia y estamos en comunicación. Muy buenos días. Buenos días, Brenda, hasta luego. Ahí lo tienes, 7 de la mañana con 30 minutos. Vamos al informate en corto.